Romance de fin de semana. Yo soy un detective. Y esta historia comenzó con un adulterio común y corriente. Después resultó ser no tan sencilla como pareciera a primera vista. Empezaré desde el principio. Ah, hola. Busco la compañía Evidencia. Segundo piso. Gracias. Mi negocio no iba nada bien. Tenía pocos casos, apenas estaba a flote, y una nueva clienta apareció justo a tiempo. Hola. Señor Nicolás, ¿qué tipo de retraso es este? Nicolás. Tenía que pagarme el alquiler hace tres semanas. Solo déme unos pocos días más. Pues lo siento mucho. Tendrá que dejar la oficina al final del día. Señor Nicolás, esto es serio. Tendrá sus cosas y sus muebles en la salida esta noche si no paga el alquiler ahora mismo. Mire cuánto me debe, señor Nicolás. Por favor, solo le pido unos días más. ¿Qué quieres, señorita? ¿No ve que estamos hablando aquí? Sí, eso veo. Solo que busco la compañía Evidencia, pero creo que ya me perdí. Señorita, está en el lugar correcto. Pase a mi oficina, por favor. Señor Nicolás, nuestra conversación aún no termina. ¿Va a poder pagar el alquiler? ¿No ve que acaba de llegar una clienta con dinero? Salga de aquí. Tome asiento. Disculpe. Discúlpeme. Es que yo soy... Soy el detective McKesson, el dueño de la compañía Evidencia. Mucho gusto. Yo soy Jacqueline Hackford. Mucho gusto. Perdón, dijo Jacqueline... Hackford. Hackford. ¿No quiere un café? Tengo uno excelente. Es delicioso. Es italiano. Ya estaba preparado. No, gracias. Vamos directo al grano, ¿sí? Sí. Señora... Solo Jacqueline. Sí, Jacqueline. Solo Jacqueline. De acuerdo. Yo soy Nicolás. Y... Creo que mi marido me engaña. Y le gustaría confirmar sus sospechas, ¿verdad? Así es. Me gustaría confirmar mis sospechas. Está bien, está bien. Entonces vino al lugar correcto. Le prometo vigilancia de alta calidad. El servicio es económico. Solo cobro 800 por semana. Y por tal suma, recibirá un informe completo y detallado de la vida de su esposo. Ya sea que la engañe o ya sea que todo esté bien. Necesito cierta información sobre su esposo. Claro, por supuesto. Aquí está todo lo que pueda necesitar. La dirección de su oficina, teléfonos de nuestra casa, casa de verano, del garage, los números del celular y matrículas de ambos autos. Esto me sorprende, señora Jacqueline. Es la única clienta, en mi experiencia, que está tan preparada. Sabe lo que quiere. Sí, es verdad. De inmediato me acordé de Edward. Estuvo involucrado en el asesinato de un empresario. En aquel entonces creía luchar contra el crimen. Pero Edward tenía una coartada incuestionable. Fue un trabajo profesional. El caso quedó sin resolver y fue cerrado. El señor Kisby no era mi enemigo. Ni siquiera hubo rivalidad. ¿Qué razón tendría para matarlo? No lo estoy culpando, señor Hackford. Por ahora, solo sospecho que usted y Kisby lavaron una gran cantidad de dinero sin pagar impuestos. Yo no tengo nada que ver con su muerte. Nada, ¿está bien? Por ahora no tengo suficiente evidencia. Pero la voy a conseguir. Y ahora hablaba con la esposa de Edward Hackford. Por ahora tengo todo lo necesario. Edward Hackford, de la fábrica EVA, copropietario y presidente de la corporación, a estilo. Voy a necesitar un anticipo del 50%. Sí, por supuesto. Es un placer trabajar con usted. Sí, pero yo espero que usted no me decepcione. Aunque no creo que tendrá que vigilarlo mucho. Hoy iré a visitar a una amiga por tres días. Estoy segura de que Edward aprovechará la oportunidad. Entendido. Entendido. Empezaré esta tarde. Sobra decir que espero completa confidencialidad. Sí, claro. La confidencialidad es la base de todo. Estupendo. Venga, la acompaño. Por favor. Gracias. Por acá. Michael, por favor, espera en la oficina. Evidencia. ¿Bueno? Hola, Gabriela. Soy yo. Hoy camino a tu villa. Oye, ¿qué crees? Debo confesar que contraté a un investigador. ¿Un detective? ¿Crees que de verdad te está engañando? ¿Con quién? No lo sé. Tal vez tenga un romance con tu secretaria Lucy. O tal vez una crisis de la vejez. Y si en efecto te está engañando, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo enviaría al infierno. Nos divorciamos, nos dividimos los bienes. Por cierto, ¿viste que Lucy se inyectó los labios? Sí, nada especial. Oye, mi batería se está agotando. Nos vemos en la villa. Y has visto que todos los hombres ahora se pasan viendo los labios de Lucy. Sí, sí, en fin. Nos vemos como acordamos entonces. Será noche para embriagarnos, ¿no? Sí, está bien. Bueno, adiós. Está bien, adiós. Bueno, adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Servicio de autos, Dimitri. ¿En qué puedo servirle? Hola, Dimitri. Soy su clienta. Mi auto se atascó. Ah, ¿cuál es su nombre, perdón? Gabriela Kisby. Ah, es un Mercedes-Benz. Sí, Mercedes-Benz. Y dice que se atascó su auto, ¿verdad? Mire, salí del auto, dejé la llave adentro y ahora el auto se bloqueó y suena sin parar. Está bien, entiendo. Dígame, ¿no está acaso cerca de una línea de alta tensión? ¿Acaso es una broma? ¿Cómo voy a saber? Bueno, veo unas torres con cables. Tal vez sean de alta tensión. Entiendo. El satélite no reconoce el auto. Hace un mes le instalamos una alarma satelital y es muy probable que esté fallando. ¡Genial! ¡Qué alivio! ¿Qué se supone que haga ahora? Bueno, intenta empujar el auto unos 20 metros. Le enviaré los especialistas. Yo... ¿Dónde se encuentro? ¡Diablos! ¡Ey, ey! ¡No corras! ¡No corras! ¡Mantente cerca! Ven. ¿Qué tenemos aquí? Espera. Espera. Mira. Una autonada barato. ¡Suscríbete al canal! Hola ¿Qué pasó? Era una mujer Aún no identifico bien su edad Por suerte llovió y el cuerpo no se quemó por completo Es todo lo que encontramos Al parecer pertenecía a la difunta Repórtalo como un accidente Claro que sí, fue un rayo ¿Quién la encontró? Un conductor hizo la llamada ¿Solicitaron la carroza? Seguro que sí ¿Qué tiene que ver la carroza? Me parece gracioso La fallecida cabe en una bolsa de plástico Pero... ¿Irá en una carroza? Sí, muy gracioso ¿Qué, la llevo en mi maletero? Diablos Bueno, adiós Disculpe, adiós Vámonos Gabriel estaba enojada con todo Con su auto que se había descompuesto Con su teléfono sin batería Y hasta con ella misma Estaba tan enojada Que estaba lista para un cambio Y eso fue lo que pasó ¿A dónde va? A Jardines 13 Suba ¿Cómo se llama? Gabriela Soy Anthony Llegamos ¿Dónde estamos? Bardanas ¿Pero por qué Bardanas? Porque no me alcanza la gasolina Para llegar a Jardines 13 Oiga, pero ¿y ahora qué hago? Tiene dos opciones Puede dormir en mi casa O puede caminar hasta su destino Solo devuélvame el impermeable ¡Entre! ¡No se quede ahí parada! Pase, pase No se quede ahí Un segundo Voy a traerle ropa Y una toalla seca ¿Qué espera? Vamos El baño está aquí Encendí todo Así que no toqué nada Mire, está seco y limpio Ajá Y esa misma tarde Empecé a seguir A Edward Oh, disculpe Oiga, ¿qué le...? Vaya Vaya, vaya, vaya ¿Nicolas Mackinson? Ajá Hola Hola, señor Hackford Y bien ¿Qué tal, detective? ¿Le tocan casos grandes? En absoluto El de usted fue el más grande Ahora me ocupo de puros adulterios De hecho, Nicolás No recuerdo ¿Qué tuve que ver contigo? Bueno, sí Decidí dejar La policía Muy bien, Nicolás Bien hecho Muy bien hecho Ah, discúlpame, Nicolás Tengo una reunión de negocios Con una mujer ¿O acaso me está siguiendo, señor Mackinson? ¿Ah? Por supuesto que no Claro que no Dame tu número de teléfono, por favor Claro, anote Podría necesitarlo Sí, anote Adiós 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 Y ya está. En su baño estaba esta cosa blanca con las bombillas. De repente empezó a hacer un sonido y yo, bueno... Está bien. ¿Qué tal el baño? Siéntese. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias. Beba. No, gracias. No bebo. Beba. ¿Qué tal? Bueno. Claro que sí. A todo el pueblo le gusta mi licor. ¿Y usted? Yo no bebo. Beba. ¿Quiere enfermarse? ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Cuarenta. ¿Por qué lo hace si no lo bebe? Me lo encargan. Bodas, cumpleaños, año nuevo, velorios. Por eso. ¿Lo vende? No. Lo intercambio. ¿Por qué? Estiércol. ¿Cómo? De vaca. Yo produzco mi propia luz y también mi gas. La máquina funciona con estiércol. Ya sé, suena raro, pero en Escandinavia eso es normal. Tengo una nueva máquina. Es moderna y eficiente. Dios, ¿para qué le cuento todo esto? Vacas, estiércol. ¿Y usted qué hace? Negocios. Mujer de negocios. ¿No se aburre? No. De hecho, todo lo contrario. Perdóneme. Disculpe. Gracias, Gaby. Usted acaba de salvar a un buen hombre. No. Fue usted quien me salvó de la hipotermia. Gracias, por cierto. Entonces somos socorristas, ¿no? ¿Otro trago? ¿Algo de comer? Gracias. No tengo hambre. Ah. Muy bien. Acompáñeme. Venga, le mostraré algo. Está en la habitación. Bueno, mi amor, ¿a dónde vamos? ¿Ya decidiste dónde vamos a tener nuestra cita romántica? Claro. Jacqueline fue a la villa de Gabriela. Nosotros iremos a la mía, ¿sí? Estupendo. Compré un buen coñac para relajarnos. Me encanta. Tuve una semana muy difícil. No hables. ¿En dónde? Manejando. Voy de camino a casa. Vengo solo. ¿Por qué? Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Estás con Gabriela. ¿Ya se embriagaron? Bueno, tal vez... No sé, se le acabó la batería. ¿Cuál chica? ¿Es la radio o el...? Es el DJ, la presentadora. Ay, no sé. Deja de molestarme. Cuando se embriaga, le gusta fastidiarme. Eddie, cariño, no te pongas nervioso. Nadie puede arruinar nuestra noche. Tú y yo tenemos una cita romántica. Sí. Bien. ¿A quién está...? Bueno, sí. ¿Cuál detective? Sí. ¿De qué está hablando? No es posible. Sí. No es posible. 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 En ese momento estaba nervioso. ¿De verdad va a suceder tan rápido? Esperaba cualquier cosa, pero cometí un error. Nada interesante. No apagué el sonido de mi teléfono. Buenas noches, señor Hackford. ¿Usted requiere de mis servicios? Hola. Pinkerton. ¿Me seguías? Bien hecho. Mi esposa. Sí, Jacqueline. ¿Y cuánto le pediste por tus servicios? Mucho. ¿Entonces mil? Mil quinientos, pero yo de inmediato quise llamarle y contarle. ¿Y decidiste juntar evidencia y negociar? Bueno, así se justificaría. Nicolás, mira, yo creo que por mi castidad y buena reputación, quinientos son suficientes, pero preferiría patearte el trasero. ¿Por qué, señor Hackford? Estoy haciendo mi trabajo y usted está engañando a su esposa, así que no basta con quinientos. Yo creo que sí. Bien. Escucha, Nicolás. Sí. Tengo otro caso para ti, trescientos por día. Soy todo oídos. Me llamó un detective, Pete, si mal no recuerdo. Lo conozco. Dijo que el auto de Gabriela Kisby, la presidenta de nuestra empresa... Sí. ...se quemó y encontraron el cadáver quemado de una mujer. ¿Cree que alguien lo ordenó? No lo sé. Pero... Necesito que tú recopiles tanta información como sea posible. ¿Tienes contactos en la policía? ¿Qué más dice la policía? Mañana a las nueve. Identificación en la morgue. Te veo ahí, ¿sí? Poco a poco te pondrás al día. ¿De acuerdo? Bien. Eso es todo. Adiós. Disculpe, señor Hackford. Se le olvida algo. Y si es posible, de una vez... ...trescientos de anticipo. Vaya, qué listo. Usted me lo enseñó. Tres, tu mamás. Tres, tu mamás. Tres, tu mamás. Y si es birra. Cielo, ¿qué está pasando? ¿Con quién hablabas? Nuestra cita se cancela. Gabi se quemó. ¿Se quemó? ¡Sí, se quemó! Y también murió. Debo ir a la ciudad o habrá problemas. ¿Cómo que se quemó? Yo me quemé en la cama, de bronceado. ¿Cómo fue que se quemó Gabriela? Así que lo estropeé. Pero conseguí un nuevo cliente y un caso mucho más interesante. El cadáver que encontraron podría ser Gabriela Kisby, la esposa del empresario Kisby. Estaba muy intrigado. ¿Dónde está? Acérquese. Mire esto. ¿Un platillo volador? No, no es un platillo volador. Es una aeronave. Ah, está construyendo una aeronave. No la estoy construyendo. Ya la construí. La tengo en el patio, pero... Ese no es el punto. El problema es otro. Venga. Mire, es el motor. El que usaré para mi aeronave. Es un buen motor, pero... Mire, si... En teoría todo funciona, en la práctica es un lío. El aparato de prueba vuela. De maravilla, por cierto. El modelo se eleva, vuela, aterriza. Pero esta belleza aún sigue en el patio. No se levanta ni un poco. No entiendo por qué traté de cambiar el paso de rosca. Sí sabe qué es, ¿no? El paso de rosca. Deténgame esto. Si se cambia, se crea una... Presión de descarga distinta. Se combinan dos presiones y se obtiene una fuerza de elevación. Levántelo más. O tal vez hay que... Cambiar el centro del... Volante. Sí, puede ser. Sí. ¿Sí qué? ¿El volante? Volante. ¿Le interesa? Mucho. Ah, ya veo. Sígame, por favor. Dejó de llover. ¿Sí? Entonces, me voy. Le agradezco por todo. ¿A dónde irá? Es de noche. Le prepararé la cama. Yo dormiré arriba. Desayunaremos y la llevaré. No, está bien. Solo que no toque nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar aquí? Se me están estuviendo las piernas. Yo quiero una solución. Vamos. Silencio. Cálmense todos. No quiero hacer algo. ¡Qué justicia! Deja de estarme jaloneando. ¡Y tú, Cristóbal! ¡Deja al abuelo en paz! ¡Cálmate! ¡Masión! ¡Déjame, mamá en paz! Silencio. ¡Cállense todos! Déjenme hablar a mí. O no abrirán. ¡No tiene derecho! ¡Tenemos todas las razones para exigir nuestro dinero! Sí. ¿Puedes callarte por ahora? Vincent. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quién es? Buenos días. Señor Hackford, soy yo, Claudia, la hermana mayor de Gabriela Kisby. Algunos familiares y yo vinimos por la herencia. ¿Hola? Dije que te calles. ¿Está ahí? ¡Hola! ¿Está ahí? No es justo. Tenemos... ¡Hola! Dije que te calles. Vincent. ¡Hola! ¿Me escucha? Sabía que vendrían. Adelante. Gracias. ¡Vamos, muévanse rápido! ¡Vamos! ¡Síganme! Por ahí. ¿Sí? ¿Hola? Diga. ¿Cómo? ¿Cómo que no tienen convertibles rojos y solo azules? No entiendo. ¿Qué acaso son una tienda de abarrotes? Compraré un auto en otra agencia. ¡Adiós! ¡Hola! 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 Hola, señor Hackford. ¡Mira qué bonito! Sí, está muy bonito. Bueno, según tengo entendido, ustedes vinieron a averiguar si su pariente, Gabriela Kissby, dejó un testamento. ¿Testamento? Estamos aquí por la herencia. El abogado nos dijo que los familiares reciben una herencia. La ley dicta que los herederos directos son los familiares cercanos del difunto. Sí, sí, usted tiene razón. Pero, eso solo aplica cuando no hay testamento. Si existe uno, la herencia se distribuye de acuerdo con la voluntad del difunto. Gabriela Kissby lo autorizó y me lo trajo para su custodia junto con el código de su caja fuerte, solo por si acaso. Ya saben, digo, todo puede pasar. Víctor, no juegues con ese aparato y mucho menos pongas el testamento. ¡El testamento! ¡El testamento! ¡El testamento! ¡Fue el testamento! No se preocupen, era una copia. Lárgate, Makoso, lárgate. Antes de que… ¡Qué tragedia! ¡Ella debió vivir más! Pobrecita, era una buena mujer. Cariño. No puedo creer que esté… muerta. El detective ya lo confirmó. Mañana la identificamos. ¿O usted duda de que Gabi esté muerta? No. No, o sea, por supuesto. Claro. Lo dudo. Solo que hay una investigación y nos mostrará la verdad. ¿Comprende? Ah. ¿Qué podrá… ¿Qué podría mostrar? ¿Eh? ¿Puedo ver el testamento? Está obligado a proporcionar el contenido del testamento a los familiares, sin importar el curso de la investigación. ¿Verdad? Tenemos el derecho, ¿o no? Vincent, cállate. ¡Al diablo! Sí, sí, tranquilos. Por supuesto que se lo leeré. Yo… se los mostraré y lo leeré. Solo quería decirles que no creo que Gabriela muriera. Muy bien. Supongo que omitiré los detalles, ya que les interesa lo importante. Les aseguro que… nadie se quedó sin mencionar. ¿Sí? ¿Me dejó una parte? Y una grande. Así que… Esperé. Muchas gracias, Alex. Adiós. ¿Cuánto te debo? ¿Por qué? No hemos escuchado el testamento. Alex, ¿quién necesita tus consultas de 100 por hora? No tiene sentido gastarlo ahora. Respetaré la voluntad de Gabriela. Oh, lo siento. ¿Tendrás 50? Ah, sí, por supuesto. Silencio. Por unos días. Gracias. Ten, por la media hora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. No lo puedo. Adiós, colega. Adiós. Y bien. Yo… Gabriela Kissby, en pleno uso de mis facultades… Bueno, eso no importa. Esto no. Aquí. Les heredo toda mi riqueza a toda mi familia. Por partes iguales. A mi hermana mayor, de nombre Claudia Kissby. Oh, mi querida hermanita. A mi amada sobrina, de nombre Sveta Kissby. Gracias, tía Gabi. A la familia de mi primo, mi estimado Stevenson Vincent. ¡Stevenson, soy yo! Soy yo. Yo. Y, por supuesto, a mi prima Anna Laverne. Ella nunca nos olvidó. Y a mi sobrino, creo que es usted. A Vance Venters, proveniente del pueblo de Gribuni. Compraremos avestruces. Comenzaremos de nuevo. ¡Que Dios la bendiga! Y también, sin olvidar al zoológico, metropolitano estatal. ¿Para qué? Gabi siempre tuvo un gran corazón. Sí. Sí. Incluso de niña. Nuestro padre la regañaba. Y aún así tenía un gato o un perro bajo su cama. No, espere. ¿Y el abuelo? ¿Cuál abuelo? ¿Cómo que cuál? Nuestro abuelo Isaac. ¿Cuánto recibe? Oigan. ¿Dónde está? ¿Qué abuelo? Aquí no hay nada. No, no hay nada sobre el abuelo. No lo hubiéramos traído. Bueno, lo regresaremos. ¿Tendrá 50 dólares más? Sí. Solo estos 100. Así está bien. Por unos días. Bien. Después de todo, al abuelo no le hace falta, parece. Sí. Oh, aquí está. Nuestro abuelito. ¿Edward? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, según parece... Supongo que este vegestorio es suyo. ¡Sí! Pues repárenlo. Sí. Tengo una pregunta. Una pequeña. Sí. Y por partes iguales, ¿cuánto es? En términos de dinero. Exacto. Bueno, ya saben, aún no lo he contado. No tuve tiempo. Tengo trabajo. Pero yo estimo, y eso solo, cada uno tendrá entre dos y medio, tres millones de dólares. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, es genial! ¡Muy más bendecidos! ¡Dios mío! ¡Buenos bendecidos! ¡De verdad! ¡Agradecidos, agradecidos! ¡Cráyense todos, estafadores! Estamos felices. Sí, entiendo. ¿Qué hacen? ¡Vámonos! Ya no vamos a molestarlos, señor Hackford. Sí, también ya me voy. Sí. Muchas gracias. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. De nada, que les vaya bien. Ahora, debo ir a la identificación del cuerpo. Cuídense mucho. Adiós. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede? Como acordamos, Hackford y yo llegué a la morgue temprano. Ninguno de los familiares llegó tarde. Claro. ¿Cómo están? Soy el detective Peterson. Hola. Buenas tardes. Qué bueno que hayan podido venir. Así podemos hablar sin llamarlos uno por uno. Eso no tiene sentido. Ahora, en cuanto al cuerpo, es inapropiado llevar a cabo su identificación. Y ahora entenderán por qué. Aunque por ley debemos cumplir con esta formalidad, nuestro médico forense, Gregory, les dará toda la información. Hola. Hola. Buenos días. Examiné el cadáver y el cuerpo. Es decir, los restos. Los restos. Supuestamente de su pariente y... Bueno, se observa... La ropa y todos los tejidos blandos del cuerpo se quemaron por completo. Y los huesos... Y los huesos parcialmente. Esto indica la edad de la difunta. Y también algo importante es que el tanque de gas del Mercedes explotó y vertió mucha gasolina sobre su ropa. Además, el cable de alta tensión con un voltaje de 6.000 voltios cayó sobre el cuerpo de la fallecida. Dios, qué horror. El tiempo que pasó quemándose fue considerable. El dispositivo en la subestación se atascó y la línea se desenergizó manualmente 10 minutos después. ¿No es así? Sí, lo siento. Pero entonces, ¿significa que la identificación del cuerpo es imposible? Ah. ¿Y aún queda la prueba de ADN? Exactamente. Prueba de ADN. Tenemos los fragmentos de huesos necesarios. Por cierto, debo decirles que este es el único caso en mi experiencia. Por lo general, cuando un cuerpo se quema, se quema por completo. Lo que hace imposible hacer una prueba de ADN. Disculpen un momento, por favor. Tengo algunas preguntas. Les pido unos minutos. Lo siento. Con permiso. De acuerdo. Está bien. Quiero hacerles algunas preguntas. Claudia, disculpe. ¿Es verdad que su hermana nunca se atendió sus dientes? Nunca. Le daba miedo al dentista. Pero tenía dientes muy sanos. Ah, le entiendo, sí. Bueno, tengo una última pregunta para todos los presentes. Si se confirma la versión del accidente y se confirmará, entonces el caso terminará pronto. Así que quiero preguntarles, ¿saben si Gabriela Kisby tenía enemigos personales que la quisieran muerta? Señor Huckford. Creo que no. Bueno, sí. No cabe duda. Fue un accidente. Muy bien. Gracias a todos. Nos veremos luego. Claudia, aquí tiene. Con eso puede donar sangre para la prueba de ADN. Inspector. De nuevo mete su asunto en la nariz ajena. La nariz ajena en su... Su nariz en el asunto ajeno. Para nada, Peterson. Bueno, familia. Atención. Tenemos una tarea importante por delante. Tendremos que desembolsar. Debemos organizar un servicio funerario decente. Así que nos toca dar... Este médico dijo que podemos enterrarla a partir de mañana. ¿En serio? Sí, por supuesto que ayudaremos. ¿Cuánto es lo que debemos dar? Bueno, yo creo que mucho. ¿De dónde...? Aún no he hecho las cuentas, pero creo que mucho. ¿Qué otra opción tenemos? Yo tengo poco dinero. El funeral no puede dar vergüenza. ¿Saben lo caros que son los ataúdes? Dos, tres mil. ¿Cuánto? Carísimos. Sí, carísimos. Sí. Entonces, estimados, es hora de dar... Sí. Un préstamo bancario. Ahora nadie se negará. Porque pronto será rica. Tienes razón. Ah. Tienes razón. Bien. Se nos acaba el tiempo. Las llaves. Vayan a la casa de Gabi. Cubran los espejos. Apaguen como se dice todo. ¿Sí? No toquen nada. Sí. Yo iré a la funeraria. De prisa, vamos. Voy para allá. Oiga, Claudia, pienso que se está apresurando. Debería esperar dos o tres días, solo por si acaso. ¿Esperar qué? ¿Que la moneda valga más? ¿O hasta que nos robe la herencia de mi hermana? No me va a engañar. Lo descubrí andando. ¿Cómo se atreve a...? Vamos, es veta. ¿Qué? ¿Cómo...? Vincent, usted dígale, ¿cómo que si me oye? ¿Sí está oyendo, Vincent? Ya veo. Eres vacío. ¿Qué? Udemy. Udemy. No. Ajá. Ajá. Buenos días. ¿Qué tal? El desayuno está listo. ¿Qué hora es? Las nueve y media. Me gustaría hacerme. Claro que sí. Es solo que esa cosita como una cacerola blanca, yo... Es una caldera, la encenderé. Así que llegué a la villa de Gabriela Kisby. Quería averiguar si Gabriela estuvo aquí en la noche o su auto se quemó en el camino a su villa. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien aquí? ¿Nicolás? Sí. Hola, señora Hackford. ¿Qué está haciendo aquí? Sí. Ah, mi esposo lo contrató. Sí, sí, me contrató. Sí, para que me vigile a mí. No, es por otro caso. Por supuesto, es para que me vigile a mí y no a él. No, no, no. Por un caso más importante, verá. Estoy investigando la muerte de la señora Kisby. ¿Cuál señora Kisby? Sí, su amiga, Gabriela Kisby. Ahora le llamaré, verá. Y todo se va a aclarar. Está diciendo tonterías. No, solo que no es tan sencillo. El teléfono de Gabriela Kisby no responde y yo aún no he ido a la escena del accidente. ¿Qué accidente? Encontraron el auto de Gabriela Kisby y el cadáver quemado de una mujer al lado, pero aún no lo han identificado. Claro que no se ha identificado, porque Gabi sigue viva. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó un rayo. El auto se incendió. Pero Gabriela Kisby no estaba en la villa y es por eso que vine aquí. Lamento haberla asustado. El señor Hackford llamó en la noche y me pidió, bueno, aún debo llegar a la escena del accidente. Lo acompaño. Espere, me vestiré. No tiene que... No, tengo que... Gracias, estuvo delicioso. Me alegra. Los pepinillos son increíbles. Sí, son muy buenos. ¿Y usted siempre madruga? De hecho, no, en absoluto. Soy nocturno. Solamente fue por hoy. ¿Insomnio? No. De hecho, soy un hombre muy sano. Pero fue... Intenté trabajar, pero tampoco pude. En la mañana intenté dormir, pero tampoco pude. Bueno... Todo esto es tan extraño. Señorita, yo puedo hablarle... de... de tú. De acuerdo. Claro, ¿por qué no? Bueno, entonces, señorita... Gabriela... Como te decía, es muy extraño. Yo no... Yo no... te conozco... ni tampoco tú a mí, pero... Tengo la sensación de que nos conocemos... hace mil años. ¿Usted, o sea, tú no sientes lo mismo? Yo soy una persona normal. Claro que tengo mis propios demonios, como todos. Tengo una casa maravillosa... con un sistema... Con nuevos principios. Completamente nuevos. Un excelente sistema. Es el mejor de todo... de todo el lugar. Puede calentar una casa, me da luz y gas... y ni siquiera estoy interesado en lo que haces para ganarte la vida. Dios mío, qué locura. Me disculpo. Gabi... ¿Te casarías conmigo? Bueno... Qué... Qué locura, ¿no? Espera. ¿Sí? Anthony, yo... debo pensarlo. Es verdad. Es un asunto muy serio. Así que... Considéralo, piénsalo. ¿Crees que lo harás mañana? ¿Por qué mañana? Porque ya tenemos un plan para hoy. Y vas a viajar... el fin de semana. Así que... hagámoslo. Este fin, tú y yo. Una parrillada. Ya compré la carne. ¿O qué piensas? Podemos ir al río. No tengo traje de baño. ¿Para qué? Es otoño. ¿Más café? Iré a prepararlo. Y... no... ¿Qué? Yeah. ¡Ah! Ah... 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 Gracias por ver el video. Como esperaba, no había nada interesante en la escena del accidente. Pero tenía la sensación de que mi viaje no había sido en vano. Jacqueline me distraía todo el tiempo. ¿Y bien? Nada. No entiendo nada. ¿Por qué salió del auto? ¿Qué la trajo para salir de él? Cualquier cosa. Flores, por ejemplo. ¿Flores? ¿Encontró algo? Nada especial. Los expertos recogieron la evidencia. Solo eso. Una cabra. ¿Quién? La cabra. Debo ir a atraparla. ¿Para qué? Es que debo... Bueno, yo regresaré a la ciudad. Sí, sí, sí. No se preocupe por Edward. Lo estoy vigilando. Además, ahora no tiene tiempo para aventuras. Suerte con su investigación. Sí, gracias. Cabrita, ¿eh? Cabrita. Qué tonto. Cabrita. Ven, cabrita, ven acá. Ven. Tranquila. Shh. Ven, cabrita. Ven acá. Shh. Ven acá. Shh. Ven acá, mi pequeña. Vamos. Eso es. Eso es. Muy bien. Ven acá. Vamos. 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 Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy buscando a Michael, el oficial de policía. Soy yo. Hola. Hola. ¿Y ahora qué hizo Julia? ¿Qué Julia? ¿La cabra? Ah, no. No, ella no hizo nada. Es... ¿Y por qué tienes la cabra de Nina? ¿De quién, perdón? Yo sé de quién es. ¿Y tú quién eres? Oh, lo siento. No me presenté. Nicholas, evidencia. Estoy investigando el accidente que ocurrió cerca. Es sobre el Mercedes-Benz que se quemó. Ah, Nicholas. Evidencia. Ajá. Un colega. Sí, sí. Pasa. Ajá, gracias. ¿Te contrató la compañía de seguros? Eh, el socio de negocios de la difunta. ¿Qué tiene que ver la cabra de Nina? Eh, bueno, ella estaba cerca de la escena del accidente. Encontré una cuerda quemada y... Cerca del Mercedes. El extremo de la cuerda de Julia también se quemó. Ah, el análisis muestra que las cuerdas son idénticas. ¿Sí? Eh, sí, algo así. ¿Y qué te dice eso? ¿Gustas carne fresca? Eh, no, no. ¿Está fresca? No, gracias. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, creo que es un testigo del accidente. ¿Qué testigo? Bueno, el testigo es la cabra de Nina. Tal vez vio algo. Oh, Nina tal vez vio algo, pero nadie ha visto a Nina en todo el día. Fue ayer cuando vi a esta cabra. Estaba en el bosque, no se me acercó y tampoco la perseguí. Esta mañana pasé por la casa de Nina, salí de la tienda y eché un vistazo. Nunca se sabe, todo puede pasar a una anciana, enferma. Pero Nina no estaba. La casa estaba cerrada. Les pregunté a los vecinos. Y Marina, su vecina, dice que no la ha visto desde ayer. Ella se fue. Tal vez fue a visitar a su hermana. ¿Desde ayer? ¿Puedo tomar un poco? Ah, sí, claro. Ah, gracias. ¿Y qué hay de la cabra? ¿Dejó la cabra o qué? No tengo idea. Es una mujer muy peculiar. Incluso la pudo dejar libre. Desde hace mucho, está rara, por así decirlo. Su esposo e hija murieron en un incendio, así que ella quedó medio loca. Ajá. Por favor, ¿puede mirar la foto? ¿Conoce a esta mujer? Cuidado, cuidado. ¿La foto es de la difunta? Algo así. Ah, es una mujer hermosa. Sí. Ah, tiene una voz muy bonita. Está viva. La vi en la tienda hace rato. Hace media hora. Compró una botella de vino y dulces. ¿Seguro que era esta mujer? Ah, Nicolás. He trabajado en la policía muchos años. Es hermosa. Es difícil no notarla. Sí. ¿Quieres que horne fresca? Eh, no. Gracias. Ya me voy. Todos nuestros ataúdes están hechos de madera natural. Solo se utilizan especies preciosas. Por ejemplo, aquí hay un magnífico ataúde en su categoría de precios. Tablero de tilo, grabado. Pero, el toque especial de este gran producto es que... Puede abrirlo con un control remoto. Pulsa el botón y se abre. Y lo más importante... En silencio. Impresionante. Debido a este mecanismo, este producto cuesta solo 300 más. No lo necesitamos. Igual quedará encerrada en ese ataúd. Oh, ya veo. Lo siento mucho. Oiga, ¿se puede probar un ataúd? ¿Cómo dice? No entiendo. Para sentir la diferencia entre la tapicería de terciopelo y de seda. Es Beta. Cállate y regresa al auto. Dígame, por favor, ya que compramos a un precio mayorista, ¿se nos puede hacer un descuento? Por desgracia, los descuentos no aplican a los productos funerarios. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿será este ataúd rojo oscuro? ¿Este de aquí? Sí. Y las coronas, quizá estas, están a mitad de precio. Sí, pero no combinarían con el ataúd. Son de la colección gótica. ¿En serio? Sí. No se preocupe. En serio, a mí me parecen bien. Bueno. Unas doce, por favor. Chicos, vamos. Sí, dense prisa. Debo ir por el cuerpo. Bueno, vamos a pagar. ¿Sí? Sí. Hay que ahorrar en lo más sagrado. Mientras yo buscaba los rastros de Gabriela Kisby en la aldea Bardanas y sus familiares se estaban preparando para el funeral, Edward Hackford estaba implementando su nuevo esquema de fraude. Ah, qué buen cigarro. Bien hecho, bien hecho. Se te ocurrió un buen esquema, bien hecho. Gracias, gracias. Hiciste lo correcto. En acudir a mí antes que a nadie. Sí, bien hecho. Por supuesto. Bien hecho. Oye, ¿no quieres algo de comer? Ah, no, gracias. El chef de aquí es bueno. Seguro que sí, pero no tengo hambre. Bueno, tal vez un poco de coñac. Ay, qué buen chico. ¡Oliver! Oliver. ¿Qué se le ofrece, señor Sánster? Tráele una copa de buen coñac. Y un aperitivo también. Enseguida. Ah. Sí. Qué bien. Bien hecho. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que me gusta? Eh, no tengo idea. Me gusta que no habrá nadie desfavorecido al final. ¿Desfavorecidos? Son tres millones por campesino. ¿Por campesino? Bueno, tres millones por persona. Se están preparando para el funeral. Están muy felices. Te encontré un otario. Alex. Maid Man. Es un buen hombre. Sí, me imagino que sí. Es honesto. Él te hará todo el papeleo en su oficina. Muy bien, muchas gracias. Pero, parece que hay un problema. ¿Cuál? ¿Qué van a hacer los familiares de la difunta Gabriela Kissby? Si de repente descubren que los estafamos. ¿Gabriela Kissby murió? Sí. Le vendió sus fábricas a usted. ¿Sí? No importa por cuánto se las vendió, es asunto de ella. Legalmente, incluso si el contrato se antedata, no cometemos ningún crimen en absoluto. ¿Se antedata? Se antedata. ¿En serio? Claro. Entonces, vendió las fábricas. ¿Y murió? Pobre millonaria. Tú, qué bueno que te quedaste con una página y con su firma. Sí, por si acaso. Una firma clara al final de cada página. Sí. ¡Una firma! Vamos a llenar esas páginas con todos sus datos esta misma noche. Sí, de acuerdo. Solo que no puedo firmar en casa. Debemos hacerlo sin testigos. ¿Dónde? En mi casa. ¿Seguro? Por supuesto. Hagámoslo esta misma noche. ¿A qué hora? ¿Puede? ¿A las ocho? A las ocho. Péame. Estaré allí. Allí nos veremos. Bebamos otro trago. Sí. Hola. Hola. ¿Me da una botella de limonada, por favor? Aquí tiene. Gracias. Así está bien. Gracias. ¿Podría ver esta foto? ¿Reconoce a esta mujer? Sí, la vi. Hoy estuvo aquí. ¿Hace cuánto? Una hora y media. Estaba con Anthony. Compraron dulces y vino. ¿Usted es policía? Ajá. ¿Cometió un crimen? No, no, no. Todo bien. No soy policía. ¿Podría darme la dirección de Anthony? Es muy fácil. Al final de la calle. Bien. Sale de la tienda. Ajá. Y gira a la derecha. Ajá. Es la penúltima casa de la derecha. Mmm. En la licorería de Anthony. Ahí es. Gracias. Muy amable. Mientras tanto, la hermana de Gabriela fue a negociar con el médico forense y consiguió buenos resultados. Espérame por ahí. Buenas tardes. Hola. Tenga. El dinero. Cuidado, por favor. ¿Qué tal si alguien nos ve? Pues decimos que le pedí prestado. Y bien. ¿Lo trae? ¿Traer qué cosa? Eso. ¿Eso qué? ¿Y? El ataúd. No voy a traer ningún ataúd. ¿Pero qué le pasa? ¿Llevar el ataúd al hospital? Le doy el cuerpo con dos días de anticipación bajo mi propio riesgo. ¿Y usted quiere traer un maldito ataúd? Pero no lo entiendo. No debe ir en el ataúd. Tome esta bolsa. Yo ya envié las muestras para la prueba de ADN ayer. Tome la bolsa. ¿Pero para qué? Después lo acomoda como quiera. Que tome la bolsa, dije. No necesito su bolsa. Ya le dije que aquí están los restos de su hermana y sus documentos. ¡Dios mío! ¡No, silencio! ¡Cállese! Esta es mi hermana. Le dije que sí. ¿Está todo aquí? Sí. No quiero, no quiero. Tome la bolsa. Tome. Ahora cálmese y tome la maldita bolsa. No le queda nada de peso. Pues claro. Este es su teléfono. Váyase y suba a la camioneta. Ya, váyase ahora. Rápido, suba a la camioneta. Váyase. Ya no la quiero volver a ver. Vamos, ya, váyase. Que se vaya, le digo. Por favor. Dios mío. Ay, Dios, ya váyase. Más rápido. Todas mis corbatas parecen de carnaval. No puedo creer que muriera así de repente. Todo esto me parece una locura. Sí, una locura. Ella nos está esperando en el ataúd y aquí vamos. Al diablo, iré sin corbata. Amor, tranquilo. ¿Por qué tan nervioso? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que esté? Trabajé con ella por 10 años y un día se muere. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué pasa? Mira. Ven, te ayudo. Déjame, puedo solo. ¿Por qué estás tan nervioso? Cálmate, por favor. No te preocupes tanto. ¿Me estás calmando? Es su intento. ¿Ya estás lista, verdad? ¿Estás lista? ¡Estoy lista! Te espero afuera. Adiós. Nunca había visto a nadie picar la cebolla así de fina. Ah, y no solo con la cebolla. Puedo hacer estofado. También ahí corto la carne en trozos pequeños. Y si quieres mañana, será pastel. ¿Sabes hacer pastel? Sí. Por supuesto. Puedo hacer un pastel o galletas, lo que quieras. Fantástico. ¿Cómo un hombre tan hábil sigue soltero? No lo sé. Tuve un mal comienzo desde la infancia. Orfanato, escuela, ejército. Más tarde, la escuela de Alferés. Después me transfirieron aquí. Luego me casé. Me divorcié un año después. Me casé de nuevo y me volví a divorciar. Bueno, las esposas no eran el problema. De hecho, fui yo con mi alcoholismo. ¿Bebías mucho? Mmm, sí, mucho. ¿Tuvieron hijos? Sin hijos. Qué mal. Qué raro. Mi esposo también bebía. ¿Por qué se embriagan? Yo sé por qué. Es por la soledad. Vives en una familia, pero no tienes nadie con quien hablar. Pero ya quedó en el pasado. Estaba leyendo esta tarde. Y encontré algo. ¿Sabes cómo se traduce Gabriela, del griego antiguo? No. En el griego antiguo, Gabriela... ¿Qué diablos? Es que se activó la alarma. Instalé una fotocélula a lo largo de la cerca. Debe ser el perro del vecino, eso creo. Y bueno, si no es un perro... alguien está aquí. Hola, soy... Nicolás Noaquizo, un detective de la compañía Evidencia. Hola. Hola. Lo escucho. ¿Usted es Anthony? Puede ser. Estoy buscando a Gabriela Kissby, y los testigos afirmaron que la habían visto con usted en la tienda. Se parece a ella. ¿Por qué la busca? Su socio me contrató el auto de Gabriela. Se quemó no muy lejos de aquí. ¿Dice que su auto se quemó? Le cayó un rayo. ¿Se conoce a Gabriela? Puede ser. ¿Por qué? ¿Y dónde está? Se fue a su casa, después de la tormenta. ¿La tormenta? Ajá. ¿A casa? A casa. Qué amable. Adiós. Gabi, no te preocupes, pero tu... tu auto se quemó. Sí, escuché. ¿Por qué no le dijiste que estoy aquí? Pues no quise, da lo mismo. ¿Qué? Gabi, tu auto se quemó y todos te buscan. ¿Qué? No se lo dije por miedo a que te fueras. Escucha. Si mi auto, de todos modos, ya se quemó, ¿puedo quedarme aquí a este fin? Quédate. Claro. Gabriela Kisby estaba sana y salva, y sin duda disfrutaba la compañía de Anthony. Todo quedó claro. El auto se quemó por accidente. Solo quedaba informar a Edward y... seguir vigilándolo. Buenas tardes. Hola, señora. ¿Me podría decir el apellido de Anthony que vive en esta casa? Es Stuart. Stuart. Ah. ¿Y usted quién es? Soy Nicholas McKeeson. ¿No me recuerda? No te recuerdo. Y con razón. ¿Cómo me va a recordar si no soy de aquí? ¿Ká a a ¿Sí, Nicolás? ¿De qué hablas? ¿Está viva? Pero... ¿Testigos? Te veo aquí. Por Dios. Hola. Hola. Bien. ¿Cómo va todo? Preparándonos para que todo salga perfecto. Ya fuimos por las flores. ¡Gaby amaba tanto esas flores! Claudia, creo que se está apresurando mucho. Muchísimo. No, no, ni lo piense. Todo está listo. Invitamos a todos. ¿Para qué andar con rodeos? ¿Por qué no esperar hasta que acabe la investigación? El hecho de que sacó el cadáver de la morgue con un soborno no es tan grave, pero en general es un desastre. Escuche. El tema está cerrado. Este funeral se llevará a cabo. No saben lo que costó. Y por hora. ¿Vienen? Disculpen. Vamos. Hola. Todo bien, señor Sangster. Bueno, se están preparando. Ponen las mesas. Muévete, date prisa. Apúrate, llévalo ya. No se puede confiar en nadie. Jacqueline, ¿me puede ayudar en la cocina? No, esa es de cuidado. No, no, no. Solo nega la compa, Si puede pedirte, de pronto. ¿O está terminado? No, no, de pronto. Estמrión. Quiero ser. Estame reír. Quiero ser. Lo cump�ado que no se le jetó. Ya. Es decir, donde ocurre. ¿Bueno? ¿Tía Gaby? La tía Gaby murió. Víctor, regresa el teléfono a su lugar, ahora mismo. Dios santo, ni muerta la pueden dejar en paz. Cuando enviudé, creí que enloquecería. No sé cómo lo superé, pero su dinero me ayudó a salir adelante, abrió un negocio. Nunca me había mirado nadie así. ¿A qué te refieres? Así como tú. ¿Sabes qué? ¿Qué? Diré que sí. ¿A qué te refieres con que sí? Casarme contigo. Incluso si resulta que me estás mintiendo, estoy muy feliz. Haré lo que sea por ti. Solo necesito más tiempo, ¿de acuerdo? Es un tema serio, hay que pensarlo. Es muy importante. Por Dios. Todo es extraño. Muy extraño. Ayer ni siquiera me pasaba por la cabeza que te conociera. ¿Cómo es la vida? Y ahora todo me hace feliz. No puedo dejar de sonreír. ¿Te imaginas? Me imagino. Es hora... de ideas locas. Dejaré el negocio. Bueno, no lo dejaré, lo venderé. ¿Y qué harás? No sé, nada. Cuidarte, cuidarme, cuidarnos. Vamos a viajar. ¿A dónde quieres ir? Me gustaría... De niño quería ir a la Antártida a ver a los pingüinos. ¿En serio? Bien, entonces iremos a la Antártida. Me pregunto, ¿dónde dan las visas para la Antártida? ¿Necesitamos visa? No sé. Tenemos que averiguarlo. Oye, ¿tienes algún sueño? Tenía. Soñé con conocerte y te conocí. Mi sueño se hizo realidad. Bueno, la verdad, aún quiero que... Lo sé. Que tu máquina vuele. Pues sí. Oye, el carbón se apagó. No. Ay, ay, ay. Decidí no decirle a Edward que había visto a Gabriela viva en persona. Quería ver su reacción. Edward me sorprendió. Estaba muy enojado. Pero, ¿qué diablos ocurre? ¿Por qué no se pone en contacto? ¿Por qué no llama? Edward, Nicolás, ¿algo de beber? Jacqueline, déjanos solos. Estamos hablando. ¿Y se está escondiendo? No lo sé. Los testigos dijeron que era la de la foto. Se oían muy seguros cuando dijeron que estaba sana y salva en la tienda. Pero, tal vez ella ni siquiera sospecha lo que pasa aquí. ¿Puedo irme? ¿A casa? ¿Sí? Sí. Ve, Nicolás. Ve, vete a casa ya. Tengo una reunión importante. Edward estaba nervioso. Extraño. Le puse un micrófono sin esperar mucho. Y resulta que no fue en vano. No. Ha, ha. Oh. 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 Buenas noches. ¿Se les ofrece algo de beber? No, Jacqueline, déjanos, por favor. Gracias, gracias. Les quería decir, caballeros, que hay que cancelar nuestra operación. Acepto que fui un idiota, por no conocer todos los detalles, toda la información. Lo siento, señor Sangster. Edward, cálmate. Aún no pienso darme por vencido con el dinero de Gabriela Kisby. A menos que ella siga viva. Aún. ¿Tienes listos los documentos? Por supuesto, señor Sangster. Todos los documentos están en orden. Solo falta su firma. ¿Qué está pasando? ¿Cuál firma? Ya sabemos que Gabriela está viva. Bien hecho. Bien hecho, Edward. ¿Es cierto? Solo hay un problema. Gabriela Kisby está sana y salva. Cálmate, Edward. Mi gente la eliminará rápido. ¿Cómo? Por Dios. Señor Sangster, Alex. Por... Por lo menos... No lo permitiré. Claro que lo harás. Lo harás, Edward. Permitiste que matáramos a su esposo. Y lo harás ahora. ¿Y esperar qué? ¿Eh? ¿A que su negocio se vaya a la quiebra o a que lo venda? ¿A que su negocio se vaya a la quiebra o a que lo venda? ¿Y bien? Sí. Sí. No sé por qué me estresé. Vamos a comer algo a un restaurante. Tenemos mucho por discutir. ¿Dónde y en qué circunstancias se firmó el documento? ¿Qué problemas podrían surgir? Exacto. Edward. Vendrás con nosotros. Y no olvides llamarle a tu detective, a ese rastreador. Y que te diga todo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? La vieron. Por última vez. Vámonos. Ya. ¿En qué me metí? Jacqueline. Te ves increíble. Muchas gracias. ¿A dónde crees que vas? Tengo que ir con ellos. Espero no tardar mucho tiempo. Bueno, no llegues tarde. Jacqueline. ¿Nicolás? Sí, soy yo. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Disculpe. Sí, sí, Edward. Aldea Bardanas. Calle Lesnaya, Casa B. Sí, de acuerdo. Ya ve. Estoy cumpliendo nuestro acuerdo. Jacqueline, ¿me invitaría algo de beber? Por supuesto, pase. Gracias. Siéntese, por favor. Gracias. Solo vine por un segundo. Tengo que recoger algo. Dejé un micrófono en la oficina de su esposo. Pero no hay nada malo que imputarle. Muchas gracias. Él tiene una reputación, pues yo diría, limpia. Sus reuniones son raras, ¿no lo cree? ¿Puedo escucharlo? No tiene nada que ver con su caso. Voy por el micrófono y luego iré con Edward. Hasta luego. Adiós. Todo está aquí. Ya sabes qué hacer. Ve. ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué detuvo el funeral? Expresamos nuestras más profundas condolencias por lo sucedido, pero venimos a informarles que cubrieron los gastos del funeral de un completo extraño. ¡Gracias! ¡Silencio! La prueba de ADN estableció que el cadáver calcinado no pertenece al de su hermana Gabriela Kisby. ¿Qué? El cadáver que tienen no es para nada de su pariente. Por lo tanto, les pediré devolver el cuerpo de la persona no identificada. ¡El funeral se cancela! ¡Pueden irse! ¡Esperen! ¡El funeral se cancela! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Silencio! Es cierto. No es nuestra parienta de sangre. Porque nuestros padres la adoptaron. La sacaron del orfanato. Bueno. ¿Y por qué no lo mencionó antes? Porque no nos preguntaron antes. Sí. Así es. Háganse a un lado. El ataúd está pesado. Dame. ¡Mi Gabi! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, no! ¡Gabi! 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 ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te la llevaste? ¡De Dios mío! ¡Oh, mi pobre tía! ¡Oh, mi pobre tía! ¡Oh, mi pobre tía! Hola. ¿Qué tal? ¡Gabi! Te llamé todo el tiempo. ¡No respondías al teléfono! ¡Qué gusto verte! ¡Qué bueno que estás bien! Mi hermanita. ¡Viva! ¿Cómo es posible? Dios mío. Gracias a Dios que estás viva. ¡No puedo creerlo! ¿Ya dividieron la herencia, o no, hermanita? ¿Cómo crees? Solo un poco. No queríamos. ¡Oh, señor! ¡Sigue con vida! ¡Hola! Les presento a Anthony. ¡Hola! Él es mi prometido. ¡Vayamos adentro! ¡Hola! Soy Claudia. Su hermana. Adelante. Pasen, pasen. ¡Casi como de la familia! ¡Oigan! ¿Qué pasa con el ataúd? ¿Y yo qué sé? ¡Algarage! Bien. ¡Algarage! ¡Vamos! ¡Ya dejen de tocar! Edward Hathford, no se mueva, por favor. Le cubriremos las manos. Hace frío. No hace falta. Debe doler. No tanto. No dolerá. No, no. No duele. Ahora sígame. ¿Es necesario? Sí, adelante. No será mucho tiempo. Por favor. Edward, parece que irás a la cárcel. Sí, eso parece. Quiero divorciarme. ¿Te importa? No, lo entiendo. Yo, ¿qué te digo? Yo, no. Con permiso. Adelante. Suba. Adiós. Adiós. Cierrala. Cierrala. Bueno, dime qué más tienes. Los documentos están en la caja fuerte y Sangster está en el restaurante, como siempre. Pero nadie podrá advertirlo. Te lo agradezco. ¿Y el cadáver? El cadáver es de Nina, del pueblo Bardanas. Ah, por cierto, Sangster y Hathford son responsables de la muerte del señor Kisby. Fue a principios de los noventa. Me sorprendes. Gracias. Nicolás. Adiós. Adiós. Jacqueline, ¿quieres su pago de vuelta? No cumplí con nuestro contrato y vigile a su esposo. Por otra razón. No es necesario. ¿Para qué? Mejor vamos por una copa. Buena idea. Suba a mi limosina. Y así es como terminó esta historia. Ayudé a la policía a encerrar a uno de mis clientes. Así que no gané mucho dinero, pero obtuve algo mejor. Le propuse matrimonio a Jacqueline, y ella aceptó. Gabriela y Anthony se casaron. Viven juntos y muy felices. Gracias. Gracias por ver el video. Estoy listo. Iniciando cuenta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Enciende motores. ¡Motor encendido! Inicio. Te amo, Anthony. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vuela, mi amor! 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 Gracias por ver el video.